¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Arkanto Games, a un nuevo vídeo. Vamos a comenzar una nueva guía, ya sé, son muchas guías, muchos rollos, pero esta guía tiene que hacerse. Estamos junto a nuestro muy buen compañero Chimala, aquí presente. No se va a saludar, ya que él está saludándose a sus propios... Está él está saludando a sus propios vídeos. Y vamos a jugar la campaña del Dammus Warp 2. En cooperativo, concretamente. Aquí veis, Chimaltos, un héroe que hemos creado. Muy bien, bueno, aquí se nos va a unir. Yo acabo de terminar, y vamos allá. Listo, hola Arkantos. Hola Chimal. Ya te presenté en todo. Ya dije que te ibas a unir nosotros. Ya, 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 yo estaba diciendo lo mismo. Sí, sí. Qué guapo, tío, qué guapada. Ahora llega algo importante. Primero antes que nada, algo importante de todo. Qué, 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 qué es lo más importante de todo. El nombre del comandante. Ah, chicos, aquí tenemos una gran duda, eh. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llamamos, tío? Qué... ¿Chimark o algo así? No. Podría ser, tío. Chimark. Podría ser. Queda mal, tío. ¿Por qué, tío? Queda raro, justo cuando todos los nombres de Guaha nos cuentan a mí, ¿por qué no? Venga, vale, este, venga. Chimark, que le das ilusión. Vale. Vale, la dificultad. ¿Recluta, sargento, capitano o primarca? La normal, tío. No sé cuál es la normal, tú lo dirías tú. Sargento. Bueno, chicos, vamos allá. Comencemos nuestra aventura. Vale, a ver si el juego es lo que hacía, que es famoso por eso. Sí, 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 bastante famoso. Subsector Aurelia. Este grupo de mundos se encuentra en los confines del Imperio del Hombre. El ghost en español, completamente, ¿eh? Desde esta frontera... Sí, 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 ya nos dimos cuenta. Un capítulo de los marines espaciales del Imperio. No, es que yo he visto... Ah, los fuegos en rinientos enfrentan a unidades brutales. Un pato de todo lo que está lo oyendo en español. Oye, yo creo que mejor dejemos de ver un rato y que va en la cinemática, como tiene que ser, ¿no? Sí, sí. El capitán Davian Zull y un puñado de marines espaciales lideran la defensa de estos mundos. Ahora, otro marín espacial se une a su desesperada noche. Un comandante recién ascendido, dispuesto a tomar el mando en estos momentos. Tú eres ese marín espacial. Bueno, en realidad no somos nosotros, pero cuando fue hacia la victoria. Es nuestra fusión. Chimal, déjales verle al vídeo. Ya sé, soy un desgraciado, lo sé. Digo una cosa y no la cumplo. Mátenme, mátenme. Vale. Comandante Chimar, ¿qué es Chimar? Comandante especial ascendido recientemente al grupo de comandante en jefe. Vale. Qué sexy somos, ¿eh? O sea, había una buena combinación de nosotros. Joder. Eso ya no lo sé, la verdad. Mati, estaría guapo que te permitieran personalizarlo todavía. A mí lo que me hace gracia es, eres un hombre de pocas palabras. No es que directamente seas un hombre de pocas palabras, es que no hablas en todos los juegos, es diferente, ¿sabes? Ya, ya, como muchos personajes, tío, que nunca hablan en el puto juego. No, no, pero acá aquí encima te lo resaltan, ¿no sabes? Eres un hombre de pocas palabras. No, no, no seas poco hablar, es que directamente ni hablas. Ya, ya, te lo recuerdan. Te lo recuerdan. Calderis. Los cuervos sangrientos escogemos a los iniciados de entre fieros guerreros de este mundo. Caemos como el típico jefe maestro ahí. Eres esa raíz y el futuro de nuestro capítulo. Y ahora, los orcos quieren robárnoslo. Es algo que no podemos permitir. ¡Mirad, tiene chuches! ¡Muera, malditos! ¡Coman balas! ¡Coman plomo! ¡Chemal, lo de los orcos es lo mismo de los niños cuando ven un paquete de chuches! Ya, ya. ¡Mata a los orcos que estén en campo abierto! ¡Mata a los orcos que estén en campo abiertos! ¡La puntada a esos acerilladores orcos! ¡Hacia dónde disparo! ¡Muja, pa! ¡Muja, pa! Vale, tío, el juego se sigue huyendo un sea mega fuerte porque lo veo con más que a ti. ¡Ja, ja! ¡Súper extraño! ¡En serio! Ya, bueno, se te voy ya a la paga, a ver si el juego gana. Cuando se huyen los tiros de bala, el juego te gana. Sí, 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 me he estado... ¡Habéis descendido justo en la zona de combate! ¡Han modificado las opciones, Chimal, llevado a los efectos y tolterra! ¡Ya, ya! Ya las hemos modificado, tío. Las modifique cuando estábamos probando el juego, ¿te acuerdas? ¡Estamos bajo el juego y perdamos el control de los flancos! ¡Desplázate al corte y nos apoyó! ¡Vale, bueno, yo soy este grupito de mails y... ¿Y cómo nos llamamos, tío? ¡Chimark! Y Chimark es... es Arcanthors. ¡Fuego! De vez en cuando íbamos cambiando. No, qué otra misión para no hacerlo tan aburrido. Exacto. Este juego me recuerda siempre al LoL, ¿sí? Sí. Bueno, lo que estáis viendo a la izquierda, Chimark, es un pequeño tutorial. Ya, vamos a empezar con los tutoriales, como siempre. ¡No, no, no! A ver, está en la izquierda. Los podéis ver si queréis, pero no lo vamos a ver. Ya, pero esto en sí es un tutorial, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita, me suena más como a tutorial, Chimark. ¡No, no! El primer típico nivel para que estacen superfarm es tuyo, nada más. No es un tutorial. Pero bueno, parece que... ¡Lol! 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 ¡Los arcos! ¡Los arcos son muy fuertes! Tienen teoides. Los arcos están intentando flanquearnos. ¡Eliminadlos! Tienen teoides. Disculpad si ves a los unidades movidos más lento. Es que directamente a los marines espaciales les pesa el culo, ¿vale? Vale, no es que les pesa el culo, tío. Es que tenemos lag. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos muy lejos ahí de... Estamos condolando los marines espaciales desde la tierra y están a trabajo puro. Es normal, ¿sabes? Es que son como un encambre. Tienen... Tienen magia colectiva o algo así. Súper extraño. Yo te iba dando los volumen, la música y la... Vale, vale. Yo ahorita se lo bajo, tío. Yo ahorita se lo bajo después de pasar esto. Las notificaciones están siendo asaltadas. Es que... Es que si no se pierde la magia de los tíos, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, chicos. Os tengo que decir que este juego... Los Gavanguardos se desarrollan después... ...de la historia del 1 con todas sus expansiones, ¿no? Cosa de historia que nadie conoce, ¿vale? Porque yo no me la sé. Yo no me sé la historia de este juego. No, tranquilo, chaval. No, más el primero... El primero tampoco es que tengan mucha historia, ¿sabes? Ya. Simplemente... ...se desarrolla después de esas guerras y ya está, ¿sabes? Nada más. Ya, ¿y de qué sirve saberlo si se desarrolla después, sí? Porque, por ejemplo, este tipo, el Capitán Davy en Tul, este que nos está hablando... ...es el protagonista de uno de los juegos del primero, ¿sabes? Uh, la pistola. La pistola es mía. Mía. Yo la pipimeo. Yo la pipimeo. Yo la pipimeo. Yo la pipimeo. Ya, su personaje es a Melee. 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 No, hombre. También puede combatir a distancia, pero tiene una pistola. Ya, pero es mucho más fuerte en Melee. Vale, menos que está esto, que... Voy a bajarle el volumen. Me dejará. Me dejará. Claro que me dejará. Opciones de partida. Volumen. ¿Dónde estás? Volumen. Volumen. Que no te veo. Volumen. La orca. Vale, volumen de la voz lo voy a dejar un poquito más alto para que escuchen. Y volumen de efectos pues lo voy a dejar igual que el volumen general. Bueno, no sé. Bueno, sí. Junto con la música que estén iguales. Yo lo que siempre hago es subo el volumen general máximo y bajo los otros, los específicos. Vale. Ya, ya. Ya lo hice. Creo. Y si no, pues nada. A ver. Si no, pues nada. Se joden. Se joden todos, ¿sabes? Tendrán que ir a ver tu canal. Está listo. Vamos, chaval. Ya, ya. Vamos. Continuemos con el... Hacia las reinas. Con un gran peso. Llevando un peso de mi cuerpo. Va, tío. Yo camino más rápido. Yo camino más rápido que tú, eh. No soy tan pesado. Todos son pes... No, no. Un camión. Siempre me han gustado los camiones. Vamos a robártelos. Yo quiero el camión. Yo quiero el camión. Chaval. Que te destroza vivo. Ya, yo quiero el camión. Me ha disparado menos moli que ti nos dice. Ya, los míos están disparando. Relaja. Los míos son profesionales. De primera. Ahí está el mío. Rematando a un pobre orco sin motivo alguno. Cuando ya estaba muerto. Pero bueno. ¿Por qué sin motivo alguno, tío? ¿Eh? ¿Qué dices que sin motivo alguno? A ver. Sí, tío. Que se pone a destrozar y todo ahí. A rematarle saltando. Que sí. Partiendo de la cara y todo. Cuando... No... ¿Sabes? Mira, nivel 2. ¡Ah! No, desgraciado. Ha llegado a nivel 2 antes que yo. Hijo de puta. El jefe ha levantado el vuelo rápido. Tiene razón con ese camión tuyo. Es verdad. Yo no. Yo soy consciente de la época que los orcos no eran así, tío. Yo tampoco, tío. Yo creo que le hizo gracia al desarrollador del juego y ya está. No hay mucho que buscar. Le hizo gracia. Le hizo gracia. Bueno, pues ya sabes, chumal. Estamos esperando. Esperando qué cosa. Ya tenemos a la granadita y tienes. Ah, vale, vale, vale. La granada. Con gusto. Se me olvidó que la tenía. Que asado. Ah, vale. Todos muertos ahí. Todo perfecto. Todavía no subo a nivel 2, tío. Que te viste sin vida. Están usando esa mina como ruta de paso. Se yaces a entrar en la casa. No, no, no. Si, ya eres animal 2. ¿Por qué? Si, ya eres animal 2. ¿Por qué tú subes antes? Vale, vale. Llaman mis soldaditos a ayudar. Si, si. Con muchas saludables. Ahora. Básicamente, como he dicho. Esta misión. Es que en realidad, chumal. No es que yo uso tutoriales. Es que todas son tutoriales. ¿Sabes? En todas las misiones hay algún tutorial para recordar. Y cosas así. Ya. Una nueva oportunidad de cortar esa invasión de raíz. Pronto volverá a aparecer en la casa. Y cuando lo haga, estaremos preparados. Nada, ahora hay que volver a la base. Los Thunderhawks están en camino. Preparados para... Joder, caminar de nuevo. Qué puta hueva. ¿Por qué no tenemos un coche? ¿Por qué? Básicamente, chicos. La historia de este juego y de sus expansiones se basan en... Digamos, en el mismo sistema de planetas. Vale. Eh... Una lucha. Para defendernos. Nosotros, como somos el menor número, pues vamos a tener que estar haciendo tipo guerra de guerrillas. Ya, ya. Podemos ir a saco, como siempre, y ver qué pasa. No, pero a ver, guerrillas me refiero que somos un pequeño grupo y tenemos que ir destruyendo de X puntos, ¿sabes? Los enemigos para ir ganando. Ya. Bueno, aquí tenéis. Hemos subido a nivel 2. Aquí tenéis lo que hemos ganado. Yo también he subido a nivel 2. Ah, pues sí. Tú también subiste, tío. Ya, ya. Aquí, estas son las recompensas que hemos adquirido. Ya, ya. La pistola y la sierra. Todas las misiones dan una recompensa. Te, te. De un equipo y al azar también puedes conseguir equipo. ¿Qué puedes conseguir al azar? Más equipos diferentes. Bienvenido. ¿En serio? Es al azar. Creo que sí. Vale. No. 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 ¿Dónde? ¿Estás grabando a Chimal? Ya. Lo peor es que no sé si esto está grabando. Porque se paró el cronómetro. ¿Se paró? Sí. Se paró en el minuto 12. 12.42. Creo que se trabó el juego. Bueno, la computadora entera. Ay, Chimal. Creo. No sé. Ah, pues no. Eso fue casualidad, ¿no? Ya. Ya me salió el tío hablando, tío. Actualizando estado de provincia. Tú ya pasaste todo esto, ¿no? Eh, me está poniendo esperando a Chimal. Chimal. Dios, tío. Es que te adelantaste demasiado, creo yo. Ya sabes que si yo no lo hago primero, tú que hacías también. Pero, Chimal, es que yo no le di nada. O sea, se cargó solo y se puso. Ya está. Ah, vale. Mía. Estamos en lo de las islas, ¿no? Bueno. Y bueno. Lo que sea, tío. Misión militaria. Bueno, chicos. Pues básicamente esto es, digamos, la situación de la guerra. Y estos son los puntos a los que podemos ir a atacar. Lo de aquí tenemos escuelas de Alcantos, que son las mías. Las de Chimal, que son éstas. Y ya está. Y estos son los personajes. Ya, ya. Yo lo voy a subir al mío todo lo que sea a ataque a distancia. Aunque tengo que decir que... Vamos... Vamos a jugar con un poco de ventaja. De una pequeña ventaja. Porque... ¿Cuál ventaja? Sí. ¿De qué estás hablando? Chimal, ¿te has fijado con tus objetos ahí en el inventario? Mmm... Sí. Vale. Esos objetos son con... Porque yo ya me pasé el juego. Entonces, como soy, digamos, en ficción de la partida, pues todos los objetos chachi guachi que conseguí a pasarme el juego, se han pasado aquí. ¡Uh! ¡Qué chido! Entonces tenemos armamentos de nivel bastante altillo interesantes. Vale. Interesante, tío. ¿Qué es esto de Parábola de León? ¿Qué coño? A ver, vale. Primero. Antes que nada, al protagonista le voy a... El accesorio es disponible, tío. ¿Qué es eso? ¿Mm? No entiendo. Ah, tu... Parábola de León. Creo que se llama, sí. Parábola de León. Parábola de León. ¿Qué es eso, tío? Sí, sí, sí. Básicamente tengo un accesorio, fíjate. Te da... Que te da maestría de precisión. Póntelo, póntelo. Sí. Me lo pongo, me lo pongo. Bueno, pues me lo pongo. Vale. Yo me voy a aumentar, chicos, la fuerza militar. Así consigo gritos de guerra, que es una habilidad muy interesante. Sobre todo para combatir cuerpo a cuerpo. Veamos. Ya. Lo potencias a todo. Y después de subir, fuerza... No puedo robar tus cigarras. Después de subir cuerpo a cuerpo, chicos, me centraré en subir la vida. ¿Por qué? Amigo. Porque yo tengo mis secretillos. Y será muy interesante subir la vida, Chimal. Ya. Por cierta razón más adelante que pasará en la siguiente campaña. No hay nada. Venga. Eh, sigue. Hagamos la siguiente misión. Ya, vale. Llevamos por 16 minutos ya. Vale, espera. Lo tengo que hacer yo porque si no esto creería bien bonito. Sí, sí. Ah, sí. Tenemos que decir los chicos que tenemos un límite de despliegues. ¿Cómo es eso? Eh... A ver, por ejemplo, más adelante nos van a poner 5 o 6 misiones. Y al menos solo podemos hacer 2. Ah, o sea que vamos a tener que escoger, ¿no? Exacto. Y básicamente depende de lo que escojamos se va a cambiar un poco la historia, ¿no? No, 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 no. No cambia. Simplemente cambia el... Las recompensas y eso. Pero hay ciertos objetos que si los conseguimos... Nos vendrán de perlas porque nos permitirán... Eh... Despliegues extra, ¿sabes? Vale, tío. Estoy yo en esto. Creo que tú le tienes que dar. Ahorita. Por ahí. Que tú tienes que ver el vídeo. Bueno, lo que te da a ese tío. Antes de la misión. Los pieles verdes han ocupado una aldea cercana de Argus. Bueno. Este nos da una recompensa. Que es una armadura. Que es una armadura. La armadura mejorada. Uh. Esta te la vas a llevar tú, ¿no? Bueno, ya veremos. Vamos a ir poco a poco. Ya. Para ayudar en esto. Voy a poner al sargento Sairus y a su escuadra de exploradores. Te, 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 te. ¿Ya lo viste? ¿Qué? Si, ya viste el vídeo y eso. Ya, ya. Vale. Dale, dale, dale a empezar. Desplegar. Eso lo puedes hacer tú. Vale. Empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Joder. No, 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 no digas, no, 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 no traigas las malas vibras al, al vídeo. Diablo, Sarcanto, creo que tenías razón. No, ok, no. No, 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 nada todavía, pero se está tardando y me desespero y me da miedo. Miedo. Mierito. Siempre nos pasa esto cuando grabamos, tío. Siempre. Vale, ya, ya está cargando. Sargento Talcus, escuadra táctica. A ver si no clasheas tú. Joder. No, pero es que... A ver si no clashea, tío. No tiene que clashear. Y si no, pues ya saben por qué dejamos de grabar de repente y está. Sí, sí. Que este juego es mágico. Porque si uno, si uno carga más lento porque su PC no es, no es una E7, explota. Explota el PC de otro. Se vuelve un poco loco. Sí, la verdad que sí, chicos. Este juego es bastante famoso por crasear, por desincronización de video y todo ese rollo. Ya, tío. Nunca lo ha solucionado. No, no, no. Estoy a medias. Estoy a la mitad. ¿Por qué? No, no, te pregunto. Vale, todavía no ha cargado. Se tarda, se tarda lo suyo. Cuando grabo se tarda un poquito más. Usted ya sabe, ¿no? Vale, ya llevamos 20 minutos, tío. Un montón. Sí, ya llevamos 20 minutos. Y no hemos hecho nada, nada. Chicos, el juego me acaba de desgrasear. Nooo, no me joda, Sarcantos. Nooo. Sí. Bueno, pues nada, lo tendremos que volver a... Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Nada, craseo, como es normal. Vale, yo también ya soy de vuelta. Ya llevamos tanto a recuperarse. A ver, ¿qué hacemos otra vez entonces? Sí, sí. Para evitar el tejido. Es que se puede hacer, que se puede hacer. Pero al final cayeron. Hay que retomar la aldea. Es que se sincroniza solo, ¿eh? Porque se le da la gana. Sí, sí, sí. Voy a poner al Sargento Cyrus y a su escuadra de explorador. A ver. Ya está. Bueno. ¿Ya estás dentro? No. Bueno, sí. A ver, sí. Está en el rollo de misión, digo. Ah, sí, sí. Está en el rollo de misión. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, empezar en 5, 4, 3, 2, 1. A ver si esta vez no crashe. Sí, se les da que en este juego... Ahora hacemos a los dioses por qué no pase. En este juego la cosa traje... Si no ustedes crean como 30 minutos de crasheos ahí. Crash, crash, crash. ¿O el mío o el de él? Seguro. Es que a mí, a veces, a mí cuando me crasean no me sale lo de esperando a los jugadores. Ya, ya, a mí tampoco me sale. ¿Sabes por qué he quedado Chimal? Como que pierde la conexión o algo y detecta como que estoy jugando yo solo Vale, tú estás en el vídeo, ¿no? Sí, sí Vale, entonces ya no voy a hacer uno, nos hemos salvado, tío Sí Bueno, chicos Esta vez nos hemos salvado Lo que pasa básicamente, muchachos, es que, al menos, creo yo eso Que el juego se desintoriza y me meta en mí como si estuviera jugando yo solo en la primera... individual, no concretiva Ya, ya, pero después te saca el servidor, ¿no? Exacto O sea, te dicen que el servidor ha fallado y te saca Sí O sea, a mí me hace lo mismo O sea, estamos en la misma... A ver, Chimal, ¿quién coge a los...? Bueno, nada, ya... Ya, ya Esto sí es igual a tener unos momentos ahí... Un momento bueno, deselizio, deselizio, muy guay Ahí todo roto Todo roto, my friend Dispara, aplasta, pisotea, dispongo a tu brato, pisotea Te, 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 te... Chimal, Chimal ¿Qué? Me toca a mí ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? Infiltración Fuera de vista Para usarlo Chimal, que no te puede meter por ahí Bueno, chicos, como puedes ver, Cyrus tiene... Y aquí va Chimal por detrás, no sé ni patas Nada más, Chimal, me gusta disparar las cosas Chimal, déjate, ya están muertos, Chimal, están muertos ya Estoy vivo, estoy vivo, estoy bien, estoy bien Ya, mira, mira, mira cómo me salvo ¡Me he salvado! Excelente, Cyrus ¡Me he salvado! Bueno La posición de Avitus está en tu pantalla táctica Salva ahí al... ...al ametrallador pesado, anda Ya, ya, lo estoy salvando, lo estoy rescatando Esos malditos orcos han encontrado otro paso por las colinas ¡Vamos! ¿Hay una paliza repetidora acerca de vuestra presión? Bueno, no te puedo ayudar a conquistarlo para que te conquiste la presión Defiéndela, y podremos desplegar refuerzos para tus escuadras Claro, qué triste Llegan refuerzos Básicamente, chicos, esto nos permitirá tener escuadras No, eh... No, prácticamente son soldaditos de Avitus, todo el rato Llegan por arte de magia No es arte de magia, Chimal, supuestamente es un teletransportador Ya, pues parece más una antena de un teletransportador Me recuerda al... ...a la antena de ATV por cabrilla Chimal, selecciona solo al tipo de la metadieta grande y mételo en la casa, por favor El tipo de la metadieta grande Ok Sí, lo hacen Avitus Avitus, Avitus A casa, ¿no? ¿Nada a él? Sí, solo a él ¿Y por qué van todos, tío? Porque son estos cuadros, Chimal Ah, estos cuadros, vale Ahora vamos a por estos tíos ¿Ves lo que puede hacer el Avitus? Se usa bien, Chimal Los mete a los tíos en... ...en modo como de gritarlos, ¿sabes? Ya En su presión, por lo tanto no pueden luchar bien Los orcos están huyendo Se dan un ataque de camping y se mueven Sí, bueno, hace que se mueva más lento y todo el tema Por eso hay que usar bien Avitus, tío, ¿eh? Es una muy buena patrulla, muy buen héroe si lo utilizas correctamente, tío Ya, o sea, como yo nunca lo uso bien, pues eso No, hombre, lo puedo usar bien también Solo tienes que saber prácticas Pensad un poco, chimal ¿En qué casa lo meto? No, no, no lo metes en ninguna casa, tal vez Vale, vengo de agua A ver, este, básicamente, este de nivel Es un entrenamiento para sencillarte a usar Avitus Ya, tío, es un tutorial, es lo que te decía Sí Ves, y si me lo pongas ahí, arriba Ve la flecha Avitus 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 de acá Avitus de acá Y si mantienes el botón derecho, pues te dejará seleccionar el... El aro de ataque, ¿sabes? Allí, devastadores listos Los volters pesados son letales, pero lleva tiempo prepararlos y su alcance es limitado Se colocan como medio extraño, tío Vale, mi otra escuadra, vaya para aquí a matar a Avitus, venga Sí, 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 venga, venga, vamos a combatir Te llevas toda la gloria, por eso no se le haga medir Te llevas toda la gloria Quien me llevas toda la gloria, pero si... La amiga fuerte los estás matando tú Con las metaditas pesadas esas que tienen ahí Es lo único que tiene... El hábito, no El tipo este, la metadita pesada es que tiene que estar quieto o poder disparar, tío ¿Están huyendo? Huyan, huyan Bueno, listo, Chimal, para terminar ¡No! ¡No! ¡Estaremos aquí! Es que quería seleccionar a Avitus y pasa lo que pasa Me haces botón izquierdo, Chimal, por favor Como si nunca hubiera jugado un juego, tío ¡Traidor! 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 ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Chimal es un traidor! ¡Yo soy gamer! Hay una segunda baliza repetidora cerca de vuestra posición ¡Yo soy gamer! ¡Activadla para terminar de asegurar la aldea! Chimal traidor Están alerta Ya Si estuvo bien que los metí en esa casa, ¿no? Sí, 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 sí Perfecto Vale Excelente comandante La aldea está en nuestras manos Vienen más orcas comandante Prepara tus fuerzas para repeler el ataque Esta aldea no debe caer otra vez Como posee un aro muy grande de... De contención La aldea lo ha de disparar la casa ¡Creo que nosotros tendríamos que disparar al disparo! ¡Aaah! ¡Demasiado, Naca! Ahí está, ahí Si fué una cubierta, me ha dado, eh ¡Ya! ¡Aaah, mierda! ¡Pues qué juego! ¡Pues el puerto! ¡Pues eso! ¿Ves? ¿Ves que te deberías ir a lanzar? ¡Nos acabas de dar dos metas por la cara! No me he probado, tío ¡Qué ha pasado, tío! ¿No se han lanzado una granada? Sí, que también pueden lanzar granadas, Chimal ¡Qué cabrones! Mira, otro objeto, ya habíamos mostrado objetos, tío. Vale, ahorita los desaparecimos entre todos. Mira, otro objeto. Ya, tío. Ahora nos están teniendo objetos del cierto, rato. Vale, ya no van a venir más Torko. Sí, pero han matado al Euroxperador. Tengo que volver a levantar. Torko lo han matado, tío. Ah, ya se acabó. ¡Lol! Qué cortito, tío. Por eso era para enseñarnos el uso. Mira, tío, cinco objetos. O sea, para armadura mejorada. Vale, continúa. El manto de Cronus. Una pistola Volter. Oración del Justo. Vale, todos suben de nivel. Esto viene de Perlas. Vale, ¿para quién? ¿Para mí o para ti? ¿O para todos? Para todos, porque da más blindaje, tío. Bien hecho, comandante. Bueno, es que ahorita me dicen, tío. Yo tengo las navesitas. Tienes las navesitas de carga. En la aldea despejada, podemos defender la ruta principal a la carga. Tienes navesitas. 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 Tete. Tete. Hostia. Si queremos ganar esta guerra, debemos averiguar quién está utilizando los pieles verdes. Bueno, Chimal, si tú no ves las conversaciones que hacen los tíos después de las misiones o algo, puedes ver mi vídeo y lo verás ahí. Ya, creo que a mí me salen, pero me salen después. O sea, tú cargas mucho más rápido de lo que cargo yo. A diferencia. No voy a decir nada. Ya, ya. No pasa nada. Sí, sí. Bueno, mientras que estamos en la pantallita de carga, aprovecha para decir que dejaré su canal en la descripción, ¿vale? Sí, también dejaré el de Chimal. Y también le ponen a andar que caiga y a la pantallita y le saldrá su canal. Sí, 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 sí. Bueno, al vídeo. ¿Te salió? 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 ¿Que el capitán Chimal se presente al puesto de mando? ¿Al puesto de mando? Sí, sí, sí. Capitán al puesto de mando. Ahí, ahí me veo a mi soldadino ahí cagando en el baño. Ahí, espérenme, pues. No me presumen. Cazar el impuro después del baño. Estoy limpiando mis impurezas. Las impurezas de mi alma, ¿no? Ya. Es que comí burritos y es lo que pasa. Lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Eso pasa por comer comer mexicana. Los burritos del sistema Chimalia. Sí. Un planeta colonizado por los mexicanos ahí. Ay, Dios. Mmm, mmm. Sigo cargando. Nooo. Es que se tarda. Tu, 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 tu. Ay, Dios, me espalda. Ay, sí, sigue cargando. Sí, sí, sigue cargando. Bueno, no sé. Tal vez está... Mi puta idea a ti. Vale, ya estoy. ¿Ya estás? Ya, ya estoy aquí. Chicos, os lo voy a decir en serio. Acostumbrados. En esta guía, después de la misión... Va a ser un gran tiempo. A esperarme. A esperarme. Esperando por Chimal, sí. Porque a Chimal le gusta después de la misión y se toma una copita. Y... Tú vas a tener que cortar esas partes, eh. Yo no voy a cortarlas. Sí, sí. ¿No? No, ¿para qué? Si estamos hablando. Si comentamos cosas interesantes, ¿para qué voy a cortarlas? ¿Qué estamos comentando? ¿Viste? Yo no estaba trayendo una canción. ¿Eh? Súper interesante. Cállame eso, tú. Hombre. A ver, tío. Lo de la armadura. ¿A quién se la pones? A otro. O ya te pusiste tú todo. A ver, no, no. Que va... No, no. Si a mí... Hasta que tú no vengas no me dejas hacer nada. Ah, vale. El juego es justo. El juego es justo. El juego es justo. Vale. Manto de cuervo. Servo armadura mejorada. A ver, antes de nada... Tú ya tenías una servo armadura, ¿no? ¿Eh? Tú ya tenías una servo armadura puesta, ¿no? Espera... No, no, chimal, no. ¿Seguro? Sí. Vale, vale. Si a lo mejor no lo das en este nivel, ¿cómo voy a tenerlo? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Vale, a ver. Esto es importante. Ahora veamos. Nuevo voltes para el... Comandante. Hombre, de 3 con 4... A 4 con 2... No está nada mal. Ya. Manto de cuervo. Más 4... Ahí está. Chimal. Oye, ¿por qué a mí no me salen esos objetos, tío? Vete a... Habitus. Vale, me voy a ver. Hay una... Una armadura que te va a venir de perlas a ti. Para Habitus. ¿Cuál es la armadura? ¿Cómo se llama? Manto del cuervo. Más 4% de daño a distancia. Vale, me la pongo. Te va a venir de perlas. Manto del cuervo. Ya me la puse. Vale, ¿qué otra cosa? Oye, es todo para Habitus. No podemos poner... Es que no. Los otros objetos, por ejemplo, Oración del Justo que conseguimos, nos pide nivel 4. Ah, vale. Por eso no salen. Vale. Claro. Vale, vale. Bueno. Bueno, no está mal, tío. Recibamos un montón de objetos a lo gratis. Ah, entonces sería todo, ¿no? Sí, por ahora nada más. Vale, tío. ¿Y cuál escogemos? ¿El ataque al Zilka? O... O a Kantecha. ¿Cómo se llama? Kantecha. 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 O algo así se llama el tío. El de Esquilla, ¿no? Esquilla. Kantecha. Los orcos han dañado otro objetivo vital. Sí, sí. Espera un momento que estoy... Vale, a ver. Vale. Podemos ir a un sitio esta vez. Ya. ¿A cuál? Vamos a ir al de antes, ¿no? Al Esquilla. Vale, vale, vamos al de Esquilla. Vale, vale, vamos al de Esquilla. Entonces lo pongo porque... Para que para allá ve esto. A ver. Comandante. Bueno, chicos. ¿Qué juego? Los debo para leer. Bueno, bueno. Por cierto, yo no les he dejado leer nada. Entonces, soy un injusto. No, el último cual fuimos, Chimal. ¿Qué fuimos? ¿Por Esquilla o fuimos por el otro? No fuimos por el otro la otra vez, ¿no? No, creo que sí fuimos por Esquilla. Porque... ¿Este que nos da? ¿Blindage? Ah, no, este nos da armando edX, pero... No, fuimos por el otro. Fuimos por el otro. Sí, fuimos por el otro. Sí, fuimos por el otro. Sí, fuimos por el otro. Habíamos así... Habíamos así... La vez pasada en... Sí. Cuando estabamos jugando el juego. Sí, sí, te acuerdas, te acuerdas. No, da igual, da igual, da igual. Porque queríamos el arma... Queríamos el arma para Habitus, ¿te acuerdas? Que aquí todo es bueno. Sí, bueno, tú... Tranquilo. Vale. Han cambiado lo que hay en la ciudad, ¿sabes? Bueno, ya me lo imaginaba, tío,... Pues eso, eso está cosa diferente, ¿no? Es que molaría... Empezaramos a poner ya las fundiciones. Creo que esta es a ver, vamos a ir por Esquilla, ¿sabes? Esquilla. Sí, o sea, el de arriba. Porque nos da una fundición, tío, y la fundición es lo que nos permite desplegando más veces más de una vez vale vale pues lo que tenemos que una mejor pero no sé quiero yo que es lo mejor por la fundición solo con la fundición pues vale vamos por la fundición si además es un mapa diferente así que podemos sabes puede haber algo nuevo es algo que no he visto yo claro vamos allá vamos vamos venga yo ya vi la pequeña introducción que te dan yo ya le di a empezar supuestamente ahora me apuesto que hay un clase otra vez supuestamente esperemos que no esperemos que no esperemos que creas esperemos que vaya todo bien es que al principio no me lo sale tío no me detecta como que estoy jugando con otro jugador ya tío es que el juego es un caos es un caos por eso te dije que fue a jugar Minecraft Minecraft ves a mí me ha vuelto a clasear ¿en serio? bueno seguro que me va a clasear porque se me cago la pantalla en negro y no me sale lo de esperando jugadores yo también estoy atascado ¿eh? se quedo atascado en lo de la partida comenzar en 0 segundos por eso os digo chicos esto va a ser así porque este juego es famoso por esto ¿vale? desincroniza a los jugadores y crasea bueno por lo menos ya se como llamaría el vídeo tío guajame cuarenta mil dan los crases el amanecer de los craseos ya eso de la amanecer de los craseos me suena que busco tío que busco no por favor cualquier cosa menos eso oye creo que si me ha crasado el juego tío junto con el juego el ordenador este me ha explotado me ha hecho jugo está quedado atascado ya bueno chicos pues nada enseguida volvemos no tardamos nada ya tío es que no se me da miedo toco toco o no toco algo tío bueno chicos ya estamos de vuelta disculpad seguramente lo de Chimaldami se escuchó una conversación enorme ya ya porque yo no corte nada posiblemente lo dejé como next ya dije así que si quieres ver la conversación más tonta la estudia pues la pueden ver mi canal los arcos se han dañado si si bueno ¿estás listo Chimald? ya ya estoy listo estoy viendo el video introductivo sabes que si cierras la pantalla la pantalla de emisión la vuelves a abrir se quita la conversación ah en serio? la dejo porque creo que ah no pero ya la oñé antes del clasero es verdad se va a la olla tío vale está ya se quitó la conversación bueno básicamente os voy a decir que este jefe puede cerrar a continuar este jefe de Calquila es un soldado un soldado de asalto disculpad porque lo diga así no es que lo estoy diciendo mal es que los orcos hablan así entonces sus tropas se llaman así vale no es que lo estoy diciendo yo ya 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 me di cuenta que usan la zeta es verdad tío es que elimina el esquí de sus soldados zeta no sé no sé soldados de asalto es que es coseta tío y que usan el asalto de orco pues bueno dejar que cambie de la imagen donde veréis a un orco con un cohete montado en la espalda es un soldado de asalto ya 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 lo he visto ya he visto la imagen se ve ahí de hecho bueno voy a comenzar la misión a ver eso es un orco volador si se comenta la zona o como la 2 bueno de las curiosidades de los oncos de este juego es que se reproducen por spoilers como los hongos si 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 ahora me sale esperando los jugadores antes no me salió yo estoy cargando yo también estoy cargando o sea a mí me estoy poniendo esperando a los jugadores ves porque ahora si me detectó que estaba chimal ya es que el juego no me detecta el juego no me quiere y que me ignora vives en la otra vives en la otra parte del mundo cual tío si estamos que estamos dando sobre la presencia no no confundan exagerados si son cuatro por lo menos son dos horas tío dos horas una bien posición enemiga marcada en el mapa en dos años en dos años en dos años y patea un tubo por decir que estamos lejos tío bueno chimal estás dentro vale vale estoy si si estoy dentro no he crashado esto por ahora solo quedará un reguero de sangre vale que planeras hacer hermano vale espera tengo una idea voy a empezar con mis iniciativas espera un segundo no 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 esto me da mala espina sale y se quien pueda preparando la sangre será la nuestra espera todo va a salirlo bien abcantos todo va a salirlo bien tú ya sabes atacan a las fuerzas de un aliado que puede salir mal aquí nada esto me da mala espina Pero ha salido bien. Y lo peor es que yo soy quien lleva los botiquines. Ha salido bien, no ha salido bien. Ya, ya. Confía en mi palabra. Pero al... El soldado que has perdido en la batalla no te lo quita nadie. ¿Cuál soldado? ¿A quién he perdido? Chimal, fíjate en Tarkus, le falta un soldado. Da igual, Tarkus es Tarkus. El abuel sobrevivir a eso. Venga, vamos a conquistar este puesto avanzado del centro, anda. Vale, vamos, vamos. Espera, espera. Deja llevar a mis soldaditos ahí. Tío, pero ahorita lo puedo recuperar en la zona esa de TP de soldados, ¿no? Vamos a conquistarlo, claro, para recuperar soldados. Ya ves, entonces no pasa nada. ¿De qué te preocupas? Si somos clones como en Star Wars. ¿Qué clones? Todos iguales. ¿Todos son clones? A mi gusto así, tío. Todos se parecen. ¿Eh? Todos se parecen, todos son iguales. ¿No son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En todo? ¿Pero qué dices? Ya, ya, ahorita llega, ahorita llega de Hechos Humanos y me mete a la cárcel, por decir eso. ¿Pero qué dices? Llega una nave, le digo... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Los soldados de asalto? ¿Qué caigan ante nosotros? ¿Qué cabrones? Bueno, termina de conquistar tu Elsa. Los reclutas del capítulo están listos. Oye, si disparan los paraíles se explotarán, ¿no? No, creo que no. Yo creo que sí. Vamos a probar. ¡Muy bien, señor. ¡Muchachos! Aquí los exploradores. Seguimos en combate, paradles! ¿Dónde están dando? ¡No han caído! Enseñémosles el respeto. El respeto ajeno al derecho ajeno es la paz. Ahí vamos a comer la dieta. ¿Estás hablando, Chimal? ¿Estás loco? Eh, estoy loco, tío. Estoy muy loco. El respeto al derecho... ¿Tú ves con la presencia que le acaba de pegar el comandante a un orco ahí por la cara? Espera, no, Chimal, vamos a ir a la izquierda para conquistar la fábrica esta. Ah, vale, vale, vale. Qué chistos hablan los ojos, tío. Muy cerca hay una fábrica de gran interés. Sí, sí, sí. Aquí, Tyrus. Si la ocupamos, podremos desplegarnos más rápidamente. Vale. Tío, el mapa se parece al anterior, ojo, yo lo veo exactamente igual. Chimal, ¿a dónde vas? No sé, tío, estoy viendo, estoy viendo las cosas. ¡Muchachos! ¡El enemigo nos ataca! ¡Ahhh! ¡Mastidia! ¡Muchachos! Me quedará una que se reído a ir a militado al comandante. ¡Se va a todo! Entre la granada que le haces tú y la granada que lancé yo, acabo de dejar incapacito al comandante. Sí. Al comandante enemigo, ¿no? No, al mío. Oh, vale. O sea, a Chimark. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo estás, comandante? Lo siento, comandante, lo siento. Es que el reyo Chimal, a ver, tengo un juego, voy a volver un poco, voy a volver para atrás un momentito. para voy a volver para atrás porque hay objetos para reunir munición ¿sabes? es que Chimark es el que tiene los botiquines tío eh ya, ve por los objetos para reunir munición Chimark gusta botiquines mmm, que pasado quizás debería cambiar a Chimark y ponerle una metralleta tío claro bueno, porque también cuando tengamos al escuadrón de soldados de asaltos muestros que son especialistas en combatir poco cuerpo entonces ya Chimaltos tendrá una escuadra que le ayude ¿sabes? ya, tío, los hubieras ido hacia el otro lado la verdad, donde está la casa gracias por tu ayuda Chimaltos ya, ya, estamos ayudando aquí, ya sabes ayuda para ti, ayuda para mi si, no pero tú lo lograste vas a ser un héroe de la guerra ¿de qué te quejas? espera, no vayas, no vayas voy a entrar, voy a ir en modo ¿en modo qué? en modo invisible y lanzar una bomba ahí para cargarnos al tipo que está en la casa ya, tú te lo puedes cargar, tío, que está en la casa yo me voy a cargar por los que están alrededor ¿sabes? ¿no es que te encontraste? ¿no es que te encontraste? Chimal, si lanzaron no es nada perfecto, eh, con la que pueden lanzar granadas y tal. Ya, pero va, ¿a qué? Vamos a meter radio, tío, es que yo quiero que la casa se salve. Yo quiero salvar la casa. Me tienes chico para la casa. Ya, ya, es que... En esa casa viví a mi pimo y la que ya salvó. Si, no, lo que faltaba ahora. A ver, vamos a conquistar esto. Tomar un ratito. ¿Qué estás conquistando? Eh, la... ¿la fábrica, tío? Ah, vale, vale, vale. No vayas para allá, vamos a... ¿Qué va, tío? Necesitamos una escuadra especializada... Necesitamos una escuadra especializada en combate cuerpo cuerpo. Bien hecho, comandante. Espero que mereciera la pena el esfuerzo. Sí, con esta fundición en nuestras manos, podemos redesplegarnos más rápidamente. No estamos, nada. Todo es... Épico. No, la casa de mi pimo 2. No, mi pimo Juan. No habrá más operadores disponibles hasta el próximo... Le debes una casa a Juan, tío. A ver, le debes una casa a Juan. Sí. Sí. Oye, Chimal. Ya que vamos a usar tantas granadas de Talcux y todo el tema... ...molaría subirle... ...para que las granadas... ...cuesten energía, ¿sabes? En vez de munición. Ya. Es verdad. Es verdad. Es verdad, pensé a mí. Uh, un arma, tío. Bien. Tío, ¿cómo se seleccionan las ganadas? Vamos a recuperar soldados. Vamos a recuperar soldados, que yo he perdido un montón en esta pelea. Solo has perdido uno. ¿Qué estás hablando? Nada, nada. Alguien está tocando el simbio, pero lo voy a ignorar y está. Bueno, tal vez no, a ver. Porque tal vez sea alguien muy pesado. Entonces, espera un segundo. Voy a colgar y vuelvo. Sí, sí, sí. Yo te espero, yo te espero. Vale, espera. Dejo, vuelvo a grabar a veces, tío. Espera, 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 espera. Ya está. Ya he vuelto. Es que me llamaron, ¿no? Es que me llamaron. Sí. Me llamaron por todos lados. Tuve que dejar de grabar porque se estaba yendo todo. Ah, vale. Ya tenías que dejar de grabar, tío. Entonces ya es que hacer desde hace bastante. ¿Eh? Ya. Desde que me fui lo tenías que dejar de grabar, tío. Ah, no soy yo nada, tranquilo. Ah, bueno. No soy yo nada así, tipo... No soy yo nada de códigos ni nada por el estilo. Y si no, pues lo editas, tío. Ah, pero tranquilo, que no pasa nada. Ya. Bueno, pues vamos por este puesto de aquí, ¿no? Ya no yokos ni nada de eso. Que ya se me olvidó, tío, en lo que está. Sí, sí, sí. Si hay. Tengo que limpiar la zona. ¡Mueven, yokos! ¡Mueven! ¡Humanos! Un Para que mabe... Para que en... Para Verdle es tragar enemigos y eso nada más. ¿Los exploradores son invisibles o algo así? No, pero poseen mayor visión que las otras unidades. O sea, Cyrus es el héroe con mejor rango de visión, ¿sabes? Ya. Entonces, yo digo a los enemigos... ¿Qué más nos falta explorar todo lo de acá, no? Vale, sí, ahí falta todavía. Perfecto. Vamos para allá. Nada, estamos empezando, así que es recomendable pasarnos bien por todo el mapa por si nos dan a los objetos solos. Calla. Manco, si hay más experiencia. Remataste a todos, eres un traidor. Me lo has robado, has hecho que este. Mira, cuidado, son los asaltos. Calla, les empezamos a disparar ellos. Desde que vuelan, desde que vuelan. Malditos orcos voladores. Hombre, lo bueno es que después a Cyrus se le podrá poner una escopeta. Oh, a la esperadora o incluso un... O incluso un... No, no, a Cyrus, al esperador. O incluso un rifle de franco tirador que vendrá de pelo también. No, 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 no. A Cyrus, al esperador. O incluso un rifle franco tirador que vendrá de pelo también. No, 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 no. O incluso un rifle de franco. Comandante, no hay froncadores de campo listos. Sí, sí, gilo. Lo he hecho. Hay que esperar hasta el siguiente despliegue... ...para asegurar otro punto estratégico. Nada, que no podemos conquistar este... ...no podemos conquistar esta... ...esta instalación de aquí porque solo podemos conquistar una instalación... ...por misión. Vale, pues entonces la destruimos y esta No se puede destruir Ah, bueno, entonces matamos a los conquistados Claro, a ver Pero cuando hagamos otra misión, porque volveremos a este mapa Podríamos conquistarla, ¿sabes? Ya Lo que pasa es que ahora no podemos Básicamente Lo que da esto es que nos permite Pedir Bombardeos orbitales Uh Ya tío, pero ¿sabes? Oye, ¿y no nos vendía bien para matar al jefe Este bombardeo de hospital? No, no creas, no pasa tanto daño como parece Yo creo que lo mejor Yo creo que prefiero Poder hacer más misiones Por día Antes que ¿Sabes? Porque piensa tío Más misiones, más nivel Más objetos, ¿sabes? Ya ¿Ves? Mira Hemos conseguido un arma para Para hábitis Bien Y si no hubiéramos curador, no la hubiéramos conseguido Tú subes de nivel, hijo de puta Yo subes de nivel, yo no he subido A ver tío ¿Y qué son esos números que te salen ahí? Que sale uno, dos, tres Ah, vale, olvídalo Ya entendimos que sale ¿Qué números? Ya entendí Ya, 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 ya Bueno, creo que hemos limpiado la zona Eso es lo que hay de matar al jefe Y creo que después de matar al jefe lo dejaremos ya Ya entendí que ya va a ser una hora y pico de video Si, si, yo creo que ya lo dejamos Bueno, una hora y pico porque tú estabas grabando toda la conversación del teléfono y eso, ¿no? No, no, no Tampoco, no sé Eso lo quito enseguida, ¿sabes? Ya Solo lo quito y ya está Nosotros no somos como Como otros youtubers que se pueden grabar la conversación por teléfono Tío, pero ¿qué youtuber hace eso? Jajaja Bueno No, no digo nada por no decir, ¿sabes? Por no decir cosas malas de tus colegas Jajaja No, no, colegas no O sea, que no, que no está preocupada para hablar de otras personas, ¿sabes? Que no están presentes Más educación Ya, pero, es que ya mencionaste el tema y ya me dio curiosidad, ¿sabes? Ya, después te lo diré Oye, después te lo diré Oye, ¿y el jefe? Cuidado con ese que se salta Y siempre he visto para machacarlos ¿Qué acabo? Te lo diré, que ese tío salta Pues que salte todo lo que quiera Lo vamos a explotar hasta el infinito y más allá Objetivo principal Adelante, a matar Si, si, tú lo dices, pero... Chimal, lo mejor será que tú alejes a tus soldados ¿Sabes? Que son de ataque a distancia Ah, y no los tienes juntos No lo hagas, es que se salga Te vas a caer No lo hagas Y con una vaca de regalo Ya, te vas a caer Ya, que hay que necesitaros No se vayan a caer No se vayan a caer Dios, al fondo uno Jorge, al fondo uno ¡Corran, cortran por uno! ¿Por que embate? ¡Ahhh! ¡Dios! Es que tiene ataque de aria, tío, ya que esquivarlo. Animados, hermano. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, chimaldas! ¡Déjate ahí! ¡Déjate ahí! ¡No me va a dar! ¡No me va a dar! ¡No estoy bastante lejos! ¡Ahhh! El tío solo ahí, ¡Ahhh! Ya, es que le gusta vibetar. Le gusta hacer Tarzana, sí. LOL, podríamos haber usado eso desde el principio, no haber clicado. Podríamos usar el edificio, tío. Chimal, creo que el tío también rompe edificio, eh. Nada, ahorita lo comprobamos. ¡Ahhh! ¡Pues sí! ¡Sí, sí que rompe edificio! ¡Sí, sí que rompe edificio! Jajaja, ahorita lo comprobamos. Dios, creo que... Me los ha matado, tío. Derrumbó el puto edificio, el cabrón. Chimal, alejate de ahí, chimal. La sé, estoy intentando correr. ¡Pero no me deja! ¡Deténlo! ¡Me persigue! Chimal, si le das a la... Z, a la X, puedes retirarte para reunir soldados. ¡Corre! ¿A la Z? Sí, a la Z. Ok. ¡Vale a la Z, chimal! Ya, pero no... No hace nada. Perdona, necesitamos la X. Perdón, la X, la X. Vale, vale. Ah, pues mira, sí. Yo me quedo aquí... ¿Sabes? Ya, tú te quedas aquí... Estoy viendo todo normalito. Yo me quedo aquí... Y ando destrozándole hasta que vengas tú. Ya, ya. Yo vine por soldaditos. A ver si me dieron unos guantes, pero sí. Creo que sí me dieron suficiente. Sí, sí, sí. Podemos. Podemos luchar. Podemos luchar. No, el tío. Con golpes mete este tío. Seguimos en combate. Reposicionando. Cuidado, chimal. Cuidado, chimal. Que nada, que nada. Aleja las tropas. Aleja las tropas. Y aparte vamos a atacar. Ahí es muy cabrón. Sí, sí, sí. Ahí te da. 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 Te dije que ahí te daba. No, no me da. No me da. No me ve. No me ve. Te lo hago ahí. Ay, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? Qué cabrón. Cabrón. Esto es muy buena, tío. Enemigo destruido, comandante. Ay, ¿qué es ese? Otro primer verde muerto. La kill, la kill. Preparados para la extracción. A ver. Ase huele la kill, tío. Ase huele la kill. Ase huele la kill. La ha asegurado. Vale, tío. Nos han dado bastantes cositas. Bueno, ahora vamos. Mejor. Mejoramos el soldado y lo dejamos aquí por hoy. Sí, sí. Lo dejamos aquí por este episodio épico de... Warhammer 40.000. La era de los crasheos. Sí, ¿no? Mira cuántos que te hemos conseguido, Chimal. Claro, ya. Vale, es que... Dejarles voy a continuar. Vale, sí. Hemos conseguido un montón, tío. Sí, que sí, que sí. Un montón de cosas. Bien hecho, comandante. Ahí estamos. Descubriremos quién ayuda a la orla orca. Te, 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 te. Chan, 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 chan. ¿Tenemos noticias del sector vecino, capitán? No. Hemos perdido el contacto con ellos. Te, 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 te. ¿Qué puede neutralizar las comunicaciones de todo un sector en solo unos días? Exacto, eso... Tendremos que investigarlo. ¿Qué pasó a ti? Pero lo primero es la de... Toda la gente lo está escribiendo a comer así. Ya lo veas en el vídeo. A ver, a ver. A ver, a ver. En la superficie en cuanto están listas. Esperando a Chimal. Ya, ya. Es que estoy en el baño. ¡Estoy en el baño! ¡Estoy en el baño! Nada, me sube. Chimal, déjate de comer churras. Pero es que están buenos. Están buenos. Están buenos. No puedo evitarlo. El bosca ahí, el bosca. Mucho bosca. ¿Hm? Mucho bosca te estoy viendo yo tomar. No, no estoy tomando vodka. Yo no tomo vodka cuando trabajo. ¿Qué no dices? ¿Y esa botella que tienes ahí en la mano qué es? Es agua, es agua bendita. Te lo jugo, por dios. Se lo chupando. Como el juego aquí, ¿no? ¿Cuál juego? El compañero Giro. Hay una escena en el compañero Giro. En el que te ves a un oficial y le dice un soldado. ¡Soldado! Espero que lo que esto esté viviendo sea Molto y no vino. Dice, sí, sí. Es Molto. Mira, aquí tienes la botella. Molto. No sé qué. O sea, perfecto. Se va. Y dice, ¿soldado a los otros? Sí. Era Molto. Así diez años. Ya ves. O sea, porque el Molto se acaba convirtiendo en vino o algo así creo que era. Sí, sí. Pues eso. ¿Ahora no te ha cargado o qué? Sí, 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 sigo cargando. Ya sabes. Ya lo estoy cargando. Tecnología rusa. Tecnología rusa. Tecnología rusa. Ya, ya. Ya ves. Es que no es la tecnología. Es el juego que le gusta que hacía. Te, 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 te. Ay, dios. Estamos en el planeta de Anakin Skywalker. Donde todo es... ...todo es desierto. Uh... ¡Pistola! ¡Pistola guapa roja! Vale, el paquete de ganas de fragmentación nos va a venir bien. Patarcus. ¿Y la ganas dónde está el ganas? ¿Se la quitaste? ¿No sé yo? Sí. Ah, sí, es verdad. Pónselo... Si le vas a poner las torretas, ponle... Pónsela a... Habitus. Ah, vale, gracias. A ver, 21 saludos. Esto me viene a mí de perlas. Esas que son, son como robotsitos, ¿no? Bueno, Gival, te acabo de poner una armadura para ti. Vale. Para... Vale. Vale, ahora a ver qué le subo al soldado. Vida. Vida, le tengo que subir vida. Sí, señor. Vida, vida, vida. Vida, sí, señor. Vida, vida, vida. Ya, yo ya te lo estoy subiendo el daño a distancia y esto. Con hábitus se lo hagas. Porque sean jodidos. Mira, con... En cuanto le subas con hábitus al máximo el... El daño a distancia, chimal. Lo mejor sería... ¿Qué pasó? Eh... Que le subo después. Vida. Vida, porque... Nos vendrás de pelar más adelante cuando él consiga honores de exterminador. Ya. Mira la escopeta, ya se le voy a poner la escopeta. Ven aquí, hermoso. Ven aquí... Oye, y no tenemos más rano de así este tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, es una mejora. Vale. Todos somos nivel... Todos somos nivel 3, ¿no? Eh, sí, para ahora sí. Eh... Te, 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 te. Ya. ¿Cómo te dice la... cómo te robe al enemigo al final? Se, no se hace. Es que fue lo odioso, tío. Mira Cyrox, ahora lo que tiene, chimal. Te va a gustar. Cyrox? Vamos a ver qué tiene Cyrox. Oh, esa armadura tan guapa que tiene. No, no la me augura, sino lo que tiene en las manos. La pistola ¿Qué tiene las manos, chimal? La escopeta Mira la precisidad esa ¿Qué miro de eso? La escopeta Ah, la precisión, joder, parece una sniper Tiene bastante protección, tío ¿El qué? ¿La escopeta? Sí, tiene demasiada precisión Sí, 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 flipante ¿Tú esperas que le pongamos un francoteador? Que ya le mejore para que se pudiera poner el francoteador cuando llegue el momento Y vamos a disfrutar un huevo Ya Pues fíjate bien que ¿Ves que en Tarkus La última de todas es la Violeta Sí La segunda habilidad es Granadero Ah, es verdad Cuando están equipadas Las ganas de fragmentación se convierten en una habilidad No en un objeto O sea, ya no tiene un límite de eso que la puede usar Sino que le gastas la energía Mmm, interesante Muy interesante O sea, como mi habilidad de combate cuerpo a cuerpo Con el impulso y eso Por lo mismo Ya, ya Estudicación con el lanzallamas Eso también está interesante, tío Sí, sí, sí Todo llama la atención, tío Todo Quiero subirle todo a todos Vale, tío Pues yo creo que ya la podemos dejar por aquí, ¿no? Ya le hemos subido a todo A todos Ah, mira ¿Te acuerdas que me dices lo de ranura de accesorios? Sí, sí Pues fíjate que La primera habilidad que consigues en el violeta En la rama violeta Ah, es verdad Es una ranura, ¿es verdad? Sí Está llena de nueva ranura para accesorios Es verdad, es verdad Mmm, interesante Aunque hay que mirar Porque hay un límite de nivel Que podemos subir, ¿sabes? O sea, hay que tenerlo ahí Por eso yo digo El comandante Vida Y combate cuerpo a cuerpo Ya Sí 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 Cyrus Francotirador Y Y apoyo Porque Cyrus posee la habilidad de revivir a la Es el único personaje que tiene mejoras En lo referente a revivir a los héroes, ¿sabes? Es que es médico el cabrón Es explorador y médico Ya, ya, bueno Tarcus Tarcus Vida No estaría más centrarlo en vida, ¿sabes, Chimal? Vale, ya, ya Después de que alcance más o menos de alcance Le podía mejorar la habilidad para que tenga Para mejorar sus cuadras Que la terapia de habilidad mejora las cuadras Convierte Bueno En veteranos Sí, sí, ya me cuenta Y hábitus Hay que mejorarle sobre todo Todo alcance Coño, es el soldado pesado Con ametralladora Que le van a poner a mejorar Que tengo una ametralladora Que tengo un alcance francotiradora ahí a tope Sí, o sea, lo gracioso es Tú vas y le vas a poner hábitus Que tiene metralleta pesada Compartir cuerpo cuerpo Hombre, que podrías que tiene una buena habilidad Para compartir cuerpo cuerpo Por ejemplo, por qué decirlo Por ejemplo, que... Bueno, el ataque cuerpo cuerpo El poder hábitus más bien son Defensas contra ese mismo Ya, ya me doy cuenta Que no puede ser derribado Ese tipo de cosas Exacto Pero nada, hábitus Hábitus, hábitus Completamente ataque A distancia Y cuando puedas vida Para que... Para poder... Es que debí de que tenerlo Porque vida más delante Nos desplegará Las armaduras de exterminador, tío Ya Ya, ya nos vendrán bien Es lo más grande que hay que ser Bueno Bueno, chicos Bueno, después de este gran discurso Que ha dado Arcan Yo creo que es buen momento Para despedirnos, ¿no? Sí Ya es una hora Y quince minutos Una hora y cuarto ya Uf, ya ves Una hora y cuarto de vídeo, tío Yo creo que este vídeo está perfecto Está bastante bien Sí, sí, bastante bien Sí, sí, bastante bien Yo creo que No les va a aburrir todo esto Sí Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos Bye, bye Chao Chao